Más allá vamos atrás, más allá vamos en el río, mensajeando el final. Más allá vamos atrás, más allá vamos atrás, más allá vamos atrás. Más allá vamos atrás, más allá vamos atrás, más allá vamos atrás. Más allá vamos atrás, más allá vamos atrás, más allá vamos atrás. Más allá vamos atrás, más allá vamos atrás. Más allá vamos atrás, más allá vamos atrás. Más allá vamos atrás, más allá vamos atrás.